Más adelante, en el sector que día a todo terreno se fue a la inauguración del vino fest en el campo ferial. En el sector a toda boca comentaremos acerca de la llegada de Carla Ortiz a Bolivia. Y en la butaca tenemos noticias para los amantes de Star Wars y Resident Evil. También estaremos viendo nuestra agenda cultural para este fin de semana. Esto y más en A Todo Terreno.